Hola que tal amigos, bueno yo me imagino que cuando ustedes conocen un comediante o saben algo de un comediante lo primero que se les viene a la cabeza es que uno termina siendo comediante porque no sirvió para nada más es normal ya que el mundo nos hizo creer durante mucho tiempo que los profesionales solo son aquellos que tienen un cartón avalado por una universidad para muchas personas profesionales aquel que tiene un título universitario o un cartón que lo avale como profesional si bien es cierto, bastante respetable yo difiero de ese concepto porque creo que hay personas que son profesionales en lo que hacen y cuando me refiero a profesional me refiero a aquella persona que por su capacidad, por su preparación puede lograr en su mundo, en su ámbito, aquello que se propone por lo tanto conozco muchos actores que sin haber pisado nunca a una escuela de actuación se encontraron de manera empírica con algo que ellos hacen bien la parábola de los cinco talentos que bonita esta parábola y lo fácil que es de interpretar en la vida diaria según esta parábola un padre que tenía mucho dinero tuvo que salir de viaje durante un tiempo y a cada uno de sus hijos conociendo las capacidades de cada uno les dejó a cuidar unos talentos el talento era como la moneda del momento la palabra queda perfecta para lo que vamos a hablar entonces a uno le dio tres talentos, al otro dos y a otro le dio uno al regresar al que le dio tres talentos lo llamó y le dijo padre estos tres talentos que me diste los multipliqué y te conseguí otros tres acá están seis luego el otro dijo padre pues la verdad los dos talentos que me diste pues no sabía qué hacer como pude los traté de multiplicar y aquí hay uno y el último dijo padre como sé que eres una persona demasiado estricta me dio miedo perder el único talento que me habías dejado así que lo escondí, lo guardé muy bien para no arriesgarlo y ya aquí está el caso es que el al que tiene tres y le dio seis al que tiene dos y le dio uno como que los exhortó porque al menos se arriesgaron porque al menos hicieron algo con esos talentos que les había dejado y al que tenía uno lo reprendió y le quitó el talento que tenía no se lo dejó y nos puede pasar a nosotros lo mismo en la vida ¿no? yo creo que todos los seres humanos nacemos con un talento y muchos jamás lo pueden o lo conocen o lo desarrollan simplemente por el miedo a arriesgar algo ¿no? entonces nosotros los comediantes por ejemplo en mi caso enfrentarme a un mundo en el que si no eras profesional casi que estudiar porque tocaba estudiar yo estudié varias carreras universitarias de las cuales he aprovechado mucho de estos conocimientos pero terminé haciendo otra cosa totalmente distinta y que terminé haciendo algo para lo que nací y el talento que Dios me dio de poder comunicar y poder comunicar a través de la risa que son dos cosas más chéveres también ¿no? poder ver en lo anormal de la comedia porque la comedia lo que trata es de exagerar un poco las cosas que se ven en el común de la vida y buscarle lo chistoso entonces aparezco como como comediante y digo quiero ser comediante y todo el mundo no ¿cómo se le ocurre? si usted va a ser es abogado ya está en casi en octavo semestre de derecho y ¿cómo así? si usted luego no es administrador de empresas sí soy administrador de empresas y entonces ¿por qué ni el derecho ni la administración de empresas? simplemente porque sentí que que iba a ser mucho como comediante ¿no? en el mundo hay demasiados abogados buenos muchos compañeros míos de la universidad muy buenos pero sentí que iba a vivir mejor iba a vivir más feliz haciendo algo que me gustaba y era el ser comediante el punto viene a que creemos que que simplemente con ir a una universidad con ir a una escuela ya eso nos hace profesionales ¿no? profesionales aquel que se puede desarrollar en un ámbito en un ambiente de manera casi perfecta ¿no? una persona que es capaz de vivir de algo que ha hecho toda la vida es un profesional un conductor profesional es aquel que lleva tantos años manejando y conoce qué hacer en cada situación de la vida por eso conozco mucha gente muy educada y poco preparada conozco gente que colecciona títulos cartones, diplomados y no está mal uno querer educarse no está mal uno querer aprender para nada no lo juzgo es de ninguna manera pero no puedes pretender que quieres ser súper especialista en algo si no has cumplido ciertos parámetros dentro de lo que haces en pregrado por ejemplo entonces si yo me graduo de abogado pues primero como que conozco bien qué es ser abogado y en unos meses me doy cuenta que esta es la rama por la que quiero y lo que más me gusta y me especializo en algo de lo que ya estoy trabajando para superarme en esa etapa pero hay gente que no ha terminado un diplomado ya está entrando en otro no ha terminado una especialización y ya quiere presentarse en otra hacen especializaciones en alta gerencia cuando no han manejado ni un carro pues ni una moto y ya quieren manejar una súper empresa vuelvo y repito no está mal es un tema personal de querer ir paso a paso de invitarlos a prepararse cada día también siento que en muchos aspectos la gente se acostumbra a un estilo de vida que no quiere perder y está bien no todo es para todo el mundo yo regreso cada año a Bucaramanga mi ciudad y doy un recorrido a buscar a mis amigos a saludarlos me parece bien que una persona decida que quiere vivir así que ya tiene lo que necesita que vive como es y que es feliz ahí porque voy a juzgar a alguien que hace 30 años hace exactamente lo mismo que yo iba pequeñito a la tienda a comprar dulces no sé a comprar el pan y la leche del desayuno y regreso y ya es un señor mayor o todavía está ahí en la misma tienda haciendo exactamente lo mismo porque voy a juzgar a esa persona para nada a mí me cuesta trabajo el estar mucho tiempo en el mismo lugar yo soy un ser en constante evolución yo siempre he dicho que lo que no evoluciona desaparece y a mí me cuesta trabajo quedarme en el mismo lugar haciendo exactamente lo mismo porque siento que los tres talentos que muy seguramente Dios me dio me van a dar la oportunidad de conocer muchas cosas de comerme el mundo de hacer muchas vainas pero también tengo que ir conociendo mis límites yo no soy el mismo de hace cinco años pero el de hace cinco años no era el mismo de hace diez y así yo tengo que darle la oportunidad a la vida también de que me vaya mostrando cosas la vida sabrosa la vida buena la vida alegre la vida feliz pues en esa vive cualquiera pero cuando llegan las vacas flacas el momento malo la incertidumbre de la que les hablaba hace poco en unos audios cuando uno no sabe qué quiere hacer con su vida cuando siente que en el trabajo está como aburrido cuando no sabe cómo cambiar de ambiente ¿no? a mí algunas parejas me preguntan por ejemplo que les dé consejos porque ellos están aburridos en su trabajo y quieren salir a conquistar el mundo y tal mi consejo siempre ha sido es muy mucho más fácil perdón emprender desde la tranquilidad ¿y por qué digo desde la tranquilidad? porque si dos personas están trabajando para sostener una sola casa esas dos personas hacen un aporte mensual si los dos salen al mismo tiempo y se lanzan al vacío no queda algo que los soporte ¿no? es como un trabajo en equipo es como decir bueno listo vamos a hacer esto todo tiene que planearse muy bien entonces durante seis meses o un año tú te vas a quedar en tu oficina tú te vas a quedar en trabajo con el dinero que tú vas a trabajar vamos a sostenernos si salíamos antes dos veces a la semana o tres veces a la semana vamos a salir menos vamos a organizar planes para ser más austeros mientras tú vas a trabajar en tu proyecto y somos un equipo entonces no es porque la persona que en un mes o dos meses su nuevo proyecto le dio frutos dijo trabajé yo solo ojo es un equipo lo que pasa es que la otra persona estaba ofreciendo la tranquilidad que se necesita en ese momento es la forma como yo lo haría de buscar la manera de que uno de los dos siga haciendo su trabajo yo admiro profundamente aquellos que trabajaron de día y estudiaron de noche y salían de la oficina a las cinco o seis de la tarde corrían llegaban a la universidad seis y media siete y tomaban clase hasta las once doce llegaban a las doce de la noche completamente cansados muchas veces hacer trabajos de la universidad a trasnochar para al otro día a las cinco seis cuatro de la mañana salir a trabajar en el autobús ir leyendo ir aprendiendo cuál es la diferencia de esta gente aquel que cuando termina de trabajar no puede iniciar un nuevo proyecto la diferencia es que al no saber lo que va a pasar la gente tiende a abandonar ese sueño al no conocer cuándo van a darse mis resultados la gente tiene abandonar ese sueño lo hablaba también en un audio anterior entonces el que está en primero segundo tercer semestre pues sabe lo que le viene y lo que le falta el que le da por emprender un nuevo trabajo se asusta y es normal que se asusten es absolutamente normal entonces lo primero que uno tiene que hacer es idealizar visualizar aprender es un poco complicado de explicar cuando ya uno ha tratado y tenga se ha dado duro ahí contra el mundo pero es un buen paso es la capacidad que se tenga de hablar con la persona que le quiere ayudar bueno uno es soltero todavía no he hecho en qué voy a invertir mejor todavía cuando uno está solo es mucho más fácil hay dos formas de hacerse rico es decir de generar riqueza la primera es ganar más de lo que uno gana eso suena súper lógico entonces si yo me gano 100 dólares y yo con 100 dólares vivo al mes pues me gano 200 no voy a vivir como que ya me gano 200 durante algún tiempo sigo viviendo como si me ganara 100 y con los 100 que me sobran empiezo a capitalizar un poco para poder generar otras fuentes de ingreso entonces listo no puedo ganar más de lo que gano ah ok hay otra forma de generar riqueza y es gastar menos de lo que gano entonces si me gano 100 dólares pero los 100 dólares me los gasto completicos qué puedo hacer yo para gastarme solo 60 y que me sobre algo o sea siempre tenemos que jugar con el tema del presupuesto siempre conozco mucha gente que no sabe ni siquiera con cuánto realmente vive al mes no tienen la remota idea ojo sabe cuánto se ganan sí claro es lógico todos sabemos cuánto nos podemos ganar en un mes aquellos que ganan comisión tienen meses buenos tienen meses malos tienen meses difíciles tienen meses buenísimos el problema es que uno sabe cuánto se gana pero uno como que no sabe cuánto realmente se gasta no lo sabe realmente ¿por qué? porque nos invitan a un paseo hay una comida hay una celebración llega una ocasión especial y uno como que saca su tarjeta de crédito dice hágale que de algún lado pagaremos entonces no quiero decir con esto que uno no tenga derecho a darse sus gustos es más yo en lo personal trabajo por mis gustos a mí me encanta vivir bien yo soy feliz 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 pudiendo comprar todo aquello que deseo sabiendo que el trabajo me lo da entonces para eso se necesitan crear fuentes de ingreso que eso es un audio que quiero compartir más adelante me interesaba en una primera instancia contarles a ustedes que el hecho de que yo sea comediante el hecho de que mucha gente quiera dedicar su vida a la comedia no es porque no servimos para otro tipo de cosas es porque en esta época muchos de los que hacemos algo con pasión resultamos inspirando gente que viene de otros sectores y que al ver la vida que lleva a uno después de tanto sacrificio quieren hacer algo muy parecido y no está mal llegó Juan Pablo Montoya al automovilismo mundial y nosotros seguíamos a Juan Pablo Montoya y de ahí para adelante muchos queríamos ser pilotos de carreras muchos niños que hoy en día son pilotos de carrera vieron en Juan Pablo Montoya una fuente de inspiración busquen gente que los inspire en el ámbito que quieran en lo que hagan si ustedes son vendedores de seguros ¿por qué son vendedores de seguros? ¿a quién conocieron que vendiera seguros? y si no conocieron a nadie fue por casualidad y están ahí busquen cuál es el mejor vendedor de seguros que conozcan cuál es el estilo que más se parece aprendamos a encontrar modelos a seguir eso no tiene nada de malo el querer ser como alguien el querer llegar a donde otros han llegado no tiene nada de malo de mí pueden decir obviamente muchas cosas dudar de que una persona como yo pueda conseguir económicamente artísticamente en lo personal en lo familiar en todo simplemente por el hecho de que no decidí no colgar un cartón de abogado en una pared pero sólo la gente que ha trabajado conmigo la gente que ha madrugado conmigo la gente que me ha acompañado durante tantos años sabe el sacrificio que me ha costado poder alcanzar algún reconocimiento ¿no? voy a hacer en los próximos días unos audios contando historias de cómo resulté yo haciendo maratones de chistes cómo los vendíamos qué le decíamos a la gente cómo los convencíamos de que creyeran en un proyecto que no existía y cómo terminábamos ganando mucho dinero con algo que era para la época bastante novedoso les quiero dejar esta pequeña reflexión para que no subestimen a una persona que todavía no ha colgado en una pared un título universitario prepárense prepárense ustedes con videos con audios con libros con profesores con lo que quieran la preparación es más importante que la educación hay muchos videos y hay muchas cosas que nos pueden servir hay ejemplos de vida hay muchas fuentes de información que podemos consultar si les gustó este audio me encantaría que me dejaran su opinión me encantaría que pudiéramos compartir algunas cosas en grupos para yo poder contarles qué opino nada de lo que digo acá es es obligación estar de acuerdo conmigo o lo que sea vale en el próximo podcast quiero hablarles a ustedes de la magia de las 5P si les quiere les mando un abrazo me dejan sus opiniones chao aporten bien aporten bien